En el fútbol nacional como en el local, Racing Club es el puntero del certamen, solo que en Liga Pampera de Fútbol es el Albo Castense, el equipo del Tuco Leguizamón, quien se mantiene al frente de las posiciones. Ayer el equipo de Racing ganó a Matinzo de Ingeniero Luigi por 3 tantos contra 1 en calidad de visitante con 3 goles de Hernán Claro. Sacó más ventaja aún porque Estudiantil empató apenas sin goles con Independiente y quedó un poco más distanciado de su clásico rival. Este partido tuvo sobre el cierre del cotejo, tras una agresión a Franco Bertino, algunos desmanes, algunos incidentes entre los jugadores del Rojo y del Bohemio Castense. La fecha de ayer arrojó la victoria de Alvear sobre el Deportivo Argentino de Quemuquemus sobre el cierre por 3 a 2 con un tanto agónico de Lucas Di Francisco. Además, también fue triunfo agónico de Costa Brava sobre Old Boys de Trenel por 2 tantos contra 1 y fue triunfo de Esportivo Relicó como visitante 2 a 1 sobre Pico Fútbol. Racing ahora tiene 19 puntos, 15 para Alvear Fútbol, Nuevo Escolta, 14 unidades para Estudiantil y 13 puntos para el Esportivo Relicó cuando quedan 12 por disputarse. La próxima jornada va a tener al puntero a Racing de Castex recibiendo a Old Boys de Trenel. El principal escolta Alvear Fútbol va a visitar a Costa Brava en tanto que Esportivo Relicó será local de Esportivo Independiente. Cultura Integral de Varón va a jugar frente a Estudiantil de Castex. El Deportivo Argentino de Kemu Kemu seguramente en el partido adelantado de la jornada va a recibir a Ferro de Pico y un choque trascendental por la zona más baja de la tabla general se va a disputar en General Pico, entre Pico Fútbol y Matienzo que hoy ocupa la zona de descenso directo. Para cerrar con el capítulo del fútbol mencionamos, por supuesto, la importantísima victoria de Ferro en la tarde de ayer, en General Serri, el conjunto verde-piquense por una nueva fecha del torneo federal AD Fútbol, en lo que fue el inicio de la segunda rueda le ganó a San Sinena como visitante con la conquista de Federico Cataldi sobre los 24 minutos de la segunda parte tras un envío de Lautaro Ibarra. Ferro fue el único ganador de la tarde de ayer porque el resto de los partidos terminaron empatados. Uno de esos fue empate en un tanto entre Sol de Mayo de Viedma y el conjunto del Deportivo Roca. Justamente Sol de Mayo va a visitar a Ferro de Pico en la próxima fecha del torneo federal AD Fútbol aquí en el Coloso del Barrio Tasseres.